Los científicos taiwaneses planean realizar en humanos pruebas clínicas de una vacuna contra el nuevo coronavirus COVID-19 en otoño, aseguró el vicepresidente de Taiwán, William Lai, en su cuenta de Facebook. El vicepresidente visitó el viernes el Instituto Nacional de Investigación de la Salud en la ciudad de Sunan, en el noroeste de la isla de Taiwán, y dialogó con el equipo que desarrolla la vacuna contra el COVID-19. Lai recordó que el instituto ayudó al gobierno de Taipei a combatir la neumonía atípica en 2003 y la gripe aviar en 2005.